Una muestra interactiva de más de 300 animales tomará en octubre la sala de exposición de Zona Franca. Toda la familia podrá disfrutar de un show de loros, guacamayas, la familia de perros leones, de los canes más grandes del mundo, una granja y hasta serpientes. Tenemos un sinfín de animales, granja, serpiente, tenemos una pitona albina de más de 5 metros. La verdad que la gente que vaya a ir a este espectáculo lo va a pasar súper bien, vamos a estar en la Zona Franca, en el módulo central y la verdad que dejamos a todos invitados porque va a ser un espectáculo muy entretenido. Más de 15 años trabajando de cerca con los animales, en parte por su profesión agrónomo y en gran parte porque los ama profundamente, es lo que hizo que Tomás, desde hace 4 años, creara este safari que comenzó recorriendo pequeñas escuelas y hoy lo hace por el país. Un hombre famoso por su entrenamiento basado en dejarlos completamente libres y porque vive en su casa con 600 animales de diversas especies. Bueno, la idea principal del safari es concientizar a la gente de lo que es el maltrato animal. Nosotros somos un centro de rescate en donde la mayoría, o no la mayoría, pero un porcentaje alto de nuestros animales fueron rescatados de maltrato. Nosotros no ocupamos jaulas, ni rejas, ni acuarios, ni terrarios de por medio, todos nuestros animales están libres. Ahí van a poder ver que, por ejemplo, los loros, los guacamayos, ellos no tienen las alas cortas. Ellos tienen todas sus alas comunes y corrientes, libres, grandes, en donde la gente puede interactuar directamente con ellos. Aunque todavía no están claros los días y costo de las entradas, esté muy atento a ITV Noticias, que estará informándolos de los detalles del safari austral. Muchas gracias.